Hola amigos de Convivencia Motera Tiempo atrás he fabricado este porte equipaje para la moto de Hernán Ahora voy a tratar de duplicarlo para poder utilizar en la otra veta Y voy a mostrarles brevemente su fabricación Gracias por ver el video 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 Bueno amigos de Convivencia Motera Como pueden ver acá está el resultado final del porte equipaje de la veta Si les gustó el video no se olviden darle like y suscribirse También pueden seguirnos en suscríbete al canal, hasta la próxima ¡Suscríbete al canal, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal, ¡Suscríbete al canal!